El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha responsabilizado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del récord de inmigración ilegal que está registrando España este año, mientras países como Italia o Grecia están reduciendo llegadas. Estamos ante una evidente crisis migratoria y el presidente del gobierno, lo que tenía que haber hecho hace años, parece ser que va a intentar hacer algo en la próxima semana. Comprenderá usted que es difícil ser más irresponsable. Además, ha avisado de que su partido no puede aceptar inmigrantes que llegan irregularmente a través de mafias para no cumplir las leyes españolas. La inmigración regular es una inmigración que debemos de ordenar, de tutelar, y a esto es a lo que se apunta el Partido Popular. Ahora bien, cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, debemos de rechazar esa inmigración ilegal, insisto. Unas declaraciones ante las que ha reaccionado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha recordado al PP la ruptura de los gobiernos autonómicos y acusado a Feijo de contradecirse. Por su parte, la ministra socialista Diana Morant ha pedido a Feijo que se acerque más al centro y menos a la ultraderecha en materia de inmigración. Y muy concretamente hablamos de más de 6.000 niños y niñas que a día de hoy esperan en Canarias a que el Partido Popular tenga un poco de humanidad y de decencia y por tanto se convierta de nuevo en un partido de Estado y se acerque más al centro y menos a la ultraderecha, que es donde está posicionado Feijo y el Partido Popular en este tema y en muchos otros temas. Pese a las diferencias de posturas entre las formaciones políticas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acordaron en la reunión celebrada este viernes centrarse en seguir trabajando para alcanzar un acuerdo sobre la fallida reforma de la ley de extranjería.